Bueno, aquí está el fondo de este cañón. ¡Eh! ¡Se ve chido! ¡Sí! Este es un cañón súper chingón. Estoy en la cima de este cañón. Por allá abajo se sube también. ¡Suscríbete al canal! Pero no siempre se puede pasar por acá, ya que todo esto se humedece y es muy resbaloso. Y cuando llueve no se puede pasar. ¿Suscríbete al canal? ¡Ahí lo pasó! ¡Ahí lo pasó! ¿Está bien, hermano? No, está bien. ¿Está bien? No, lo metí a lo que está que se hace. Yo me metí a la gruta. Pero no me metí hasta el fondo. Me llegó hasta la forma y me estaba bien. Ya saben, yo no puedo estar quieto. Miren, ¿qué huele con esta cosa? No, caracoles. Miren, se puede hacer descenso por acá. Se ven muy buenos, se ven que los pusieron apenas. Aquí está el otro. Este es el más viejo. Bueno, pues ya vieron por aquí, se puede hacer un rappel. Ahí ya está la salida. Es magnífico, se puede escuchar voces allá abajo. Ya saben. Aquí el barbón. Gracias. 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 Gracias.